Tenemos hoy a Jorge Madrigal en el estudio. Bienvenido, Jorge, un atleta, pues, tabasqueño. Pues sí, es tabasqueño, no, eso no le quita lo tabasqueño, por lo tanto, voy a platicar a él su historia. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a Fórmula Deportiva ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué dices? ¿Cómo andas? Bien, bien, aquí, tranquilos. Platícale un poquito a la gente, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Ups, pues bueno, soy lanzador de disco y bala. Ya llevamos el lapso de 12 años compitiendo, gracias a Dios, hermanos, orgullosamente en el deporte adaptado y, bueno, tratando de seguir superándonos como día a día, creo que como cualquier deportista, ¿no? Tratar de llegar alto, de marcar historia, de hacer leyenda y, bueno, en eso seguimos todavía. Oye, Jorge, eres otro atleta, buen atleta que se nos va, que emigra del Estado. Platícanos por qué. Bueno, acabamos de emigrar básicamente ese año apenas. Fuimos, como te comentaba, 12 años del lapso representando al Estado. Orgullosamente te lo digo, soy tabasqueño aquí. Y, bueno, como todo, hay procesos para todo, ¿no? Bueno, decimos tomar otro rumbo en este caso para tratar de terminar la carrera deportiva personal mía. En este caso, pues, feliz, con retos nuevos, porque es un reto llegar a otro Estado donde no nos conocen, empezar de cero y ganarse igual la confianza, ¿no?, del Estado. Igual tratar de portar la camiseta con mucho orgullo como lo hemos hecho por Tabasco en este tiempo. Sin ganas de tocar la llaga y de encaminarse mucho en este tema, pero tuvimos aquí la oportunidad de platicar con el director del Instituto del Deporte. Hablábamos de ese tema de que a veces los deportistas se van, muchas veces por la falta de apoyo. Que reconoce eso, ¿no?, que hace falta apoyo. A veces no porque no lo quieran hacer, sino porque no tienen la capacidad para hacerlo igual que otros estados. Pero me preocupa y no me gustaría que fuese por falta de apoyo, a veces también moral. Esto es, que estén pegados con los atletas y los estén incentivando a continuar representando al Estado. Pero bueno, Jorge, como tú lo dices, si es una buena oportunidad para ti, que te va a permitir mejorar como atleta y, como bien dices, seguir representando a Tabasco, porque lo vas a seguir haciendo si aquí naciste, pues no pasa nada, ¿no? Al contrario, creo que al final de cuentas el deporte mexicano gana con este tipo de decisiones. Sí, claro. Como te comentaba, básicamente seguimos con la misma visión de seguir superándonos como persona, porque al fin y al cabo eso es lo que se queda, ¿no?, lo personal, lo que hace uno en el deporte. Y bueno, yo te comentaba, por lo que haya sido, honestamente, nos vamos por sentirnos bien, cómodos también, porque es una comodidad practicar deporte fuera de todo. Yo creo que tienes que estar bien contigo mismo, con los que te respaldan. Y bueno, básicamente nos fuimos por eso, por buscar nuevos horizontes, buscar nuevas oportunidades y tratar de aprovecharlas, que es lo importante. De lo nuevo que estás haciendo, Jorge, ¿qué expectativas tienes para competencias? Bueno, que dices tú que a finales de año regionales, nacionales. Quiero recordar también que Jorge ha participado también en los Panamericanos, por ahí la oportunidad de viajar a Londres en el 2012, que se vio prácticamente truncada por parte de los federativos. Ahora, dentro de esta nueva etapa que tienes, Jorge, ¿qué destacas, qué estás viendo nuevo, qué dentro de tu metodología de trabajo, todo esto que estás llevando a cabo en este 2014? Bueno, pues ahorita, honestamente, estamos buscando lo que es nuevamente el nacional, donde nos hemos enfocado ya hace cinco años como medalla de oro en disco y récord nacional. Entonces, yo creo que es ahorita, este es el objetivo, el próximo año, yo creo que es los Juegos Panamericanos nuevamente, volver a ponernos la camisa de México con el favor de Dios, representar orgullosamente, tratar de alcanzar el mismo resultado, mejor aún todavía, si Dios nos lo permite. Y bueno, también terminar en Río Janeiro, ¿no? Que creo que es la segunda oportunidad, mi segundo reto, y estar en los Juegos Olímpicos, que es un nivel muy fuerte, pero yo creo que lo podemos alcanzar con mucho trabajo y esfuerzo. Lo intentamos hace poco tiempo para Londres, no se pudo tan bien, y consideramos que a lo mejor no era el momento tan bien indicado, pero bueno, yo creo que eso nos enseña, nos enseña como personas, nos enseña que todavía hay cosas mejores que podemos alcanzar, ¿no? Y ahorita Brasil, que se tiene que poner, tiene que dar carpetazo de Copa del Mundo y ponerse a ver lo de Río, porque si no también le va a llegar la noche y a ver cómo les va. Me da mucho gusto, Jorge, que tengas en mente Río, ¿no? Yo creo que como atleta, del nivel que seas, siempre tienes que tener lo más alto en tu mente para que lo puedas conseguir, ¿no? Claro, claro, hay que tener que aprender a soñar, ¿no? Y también ser realistas en qué nivel podemos estar. Como te comentaba, logramos en los Juegos Panamericanos, que eran nuestros primeros juegos así fuertes, digamos. Había estado en mundiales también, donde gracias a Dios habíamos tenido resultados, pero pues lo vimos cerca, como quien dice, lo palpamos, lo tuvimos cerca. Entonces, también es un sueño que no está muy lejos de poder tocarlo, de poder vivirlo. Y bueno, a seguir esforzándonos como todo atleta, porque a nivel mundial hay gente que se esfuerza para el mismo sueño. Ahora, dentro de la generación, quizás no se toca mucho el tema, y te lo pregunto, Jorge, porque tú has llegado a lo que han sido competencias fuera del Estado y, sobre todo, fuera del país. Generación de tabasqueños que quizás no tienen el apoyo y que lo encuentran en otro lado, se les convoca para estar dentro de Centros Nacionales de Desarrollo, dentro de Selecciones Nacionales. Entonces, ¿entro de tu perspectiva crees que las generaciones actuales de tabasqueños, por ahí Wendy Yomara Martínez, la propia Lisette Salas, que ha venido de menos a más, igual la fondista tabasqueña, hábitos como Alex Legaria, generaciones tabasqueños que casi siempre necesitan ese incentivo más. Tú, dentro de tu percepción, ¿esta generación de tabasqueños tiene para dar más? Y sobre todo, ¿de qué se necesita para que esa generación de tabasqueños llegue, por ejemplo, a un Juegos Olímpicos? ¿Juegos Olímpicos, quizás Panamericanos, Centroamericanos? ¿Cómo lo percibes tú? Yo, honestamente, desde que he tenido la oportunidad de estar en ese nivel, digamos, por así decirlo, he visto buenos atletas, tú lo comentabas, Wendy es con la que más contacto tengo, a veces me la topaba ya. Tenemos buenos atletas, tenemos atletas que se destacan naturalmente, o sea, que lo tengan en la sangre. A veces, pues sí, hay que ser honestos, a veces también es lo económico, porque hay que ser realista. Eso también, no es que se influya todo el dinero, pero pues los entrenamientos, lo que se necesita a nivel deportivo también, pues son gastos de bolsa de mamá y papá a veces, cuando uno es joven. Entonces, también eso es algo que te detiene a cierta forma, ¿no? La escuela, que también los permisos de los viajes, es los problemas que se ejercen en esta profesión. Pero yo creo que Tabasco tiene, porque lo ha demostrado, Tabasco tiene buenos atletas, tanto en Olimpiada, que es un buen fogueo, un excelente nivel que se maneja ya. Y yo creo que sí hemos tenido atletas muy fuertes y seguiremos teniendo, porque tenemos la capacidad, tenemos todo y lo hemos demostrado honestamente. Hay atletas muy, muy buenos. Como usted comentaba, hay gente que miga en otros lados por superarse. El claro ejemplo es Ángeles, que está vasqueña y tenemos a la mejor del mundo, que es de Comalcalco, pero pues no se pone la camisa aquí todavía. Entonces, yo creo que así hay muchos, hay muchos. Lo importante es que a la hora de representar a México, pues no importa con qué estado competiste, importa que representas la playera verde y también a tu estado, que fue donde naciste. Te deseamos muchísimo éxito, te vaya muy bien con quien compitas, pero lo hagas de primer nivel y ojalá y te veamos en Brasil. Con el favor de Dios, ahí estaremos esforzándonos día a día, tratando de superarnos y bueno, para ver los resultados, también porque dijeras que sigo siendo tabasqueño. Y recordar a la gente por ahí, también el comercial, aprovechando que estás aquí. Jorge, ya como emprendedor nuevo de una pequeña taquería, nos comentabas, ¿no? Sí, ya nos casamos el año pasado todavía, empezamos otro nuevo reto, una nueva competencia de toda la vida. Invita, invita, no te preocupes. Invita, invita. Bueno, pues ya empezamos con la taquería, es una nueva etapa que también la estoy disfrutando. No, hombre, ubicación, ¿dónde estamos? Estamos en Pomoca, en Pomoca ya, en la República Independiente de Pomoca. Afirma una ciudad completamente, ahí de todo un poco, ya estamos. Que tiene su zona gourmet también, por ahí al andar. Claro, zona fashion también, que manejamos ahí para toda la gente de los pochimóviles. Y bueno, contentos con este nuevo proyecto que aprendemos como personas y ojalá ahí también nos vaya muy bien ahí. Pues mucha suerte, Jorge, y ya nada más para despedirnos, ¿algún mensaje que le quieras mandar a la gente que tenga la oportunidad o tenga el perfil para competir en el deporte adaptado y que no sea animado? Que sigan, continúen, esto es algo maravilloso, es una disciplina como persona que nos ayuda a todos, a la familia, como salud también personal y es disciplina para todos sentidos, tanto escolar, laboral y por donde le busquen el deporte, es sano y 100% seguro. Ahora, aprovechando los últimos momentos que me comenta Jorge, de ahí que sí que después de ir para Río de Janeiro ya tienes establecido qué quieres hacer después. Pues posteriormente me gustaría, como quien dice, descansar un rato después de volver a meter presiones y me gustaría seguir laburando a nivel estatal nada más, competir si se puede vez en cuando, dedicarme, enfocarme a mi familia es una buena etapa, sería los 27, 28 años y bueno, a seguir lo que la vida nos depara. Y a la taquería, hombre, ¿no? Y a la taquería que serán muchas más sucursales.